¡Suscríbete al canal! Que Brenda se quede aquí. Como saben, he planeado construir una colonia en La Punta. Y Brenda puede emplearse en mi compañía como una supervisora residencial. Así su estancia en la casa estaría justificada en cuanto a mis amigos concierne. ¿Qué intentas decirme, Hugo? Les ofrezco una solución a su problema. Con este plan viviríamos juntos. Perdóname, Hugo, pero no te entiendo. Tu conversación es absurda. Tú me entiendes, Brenda. He sabido de sus relaciones desde el principio. Incluso sé por qué trajiste a Romina contigo. Con Romina teniéndome ocupado, podían hacer lo que acostumbraba. Pero Romina me abrió los ojos. Y al fin me di cuenta que ya no eres tan importante para mí, Vanessa. La segunda solución que he pensado fue atraparlas a las dos. Y dejar que este arpón las prendiera juntas, por siempre. Como a un par de mariposas. Aunque no me gustaría ser implacable. Me sería muy complicado. Y debo admitir que no he dejado de pensarlo. Aunque fuera el final que piensas, Hugo, yo creo que no resolverías tu problema. Porque seguiríamos juntas. ¿Qué equivocada estás, Brenda? No quiero hacerles daño. Ni separarlas por ese motivo. Verán, me dan pena las dos. Eres una degenerada. Y Vanessa... Bueno, una ninfómana sin remedio. Así que voy a aceptar el cambio. Romina vendrá aquí a vivir conmigo. Y tú, Brenda, te quedarás con Vanessa. Pero no aquí. Vanessa deberás dejar la casa. Ahora. Con ella. Pero te irás tal como llegaste. Sin nada. Desnuda. Como te encontré. Fuera de mi casa. Las dos. Fuera. Me cansé primero.